En un video aficionado se observa cómo viajan en estos días de formación ciudadana los usuarios del tranvía de Cuenca. En redes sociales, algunos pasajeros han denunciado que no se respeta el distanciamiento social por la cantidad de personas al interior de las unidades. De acuerdo al equipo de comunicación de la unidad ejecutora del tranvía, el distanciamiento físico para evitar la propagación del COVID-19 es según la longitud de la unidad tranviaria y el porcentaje de aforo que tiene, es decir, 1,30 metros. Tenemos una capacidad regular de 207 pasajeros en la unidad, en cada una de las unidades. Por esta restricción de ir a un 30%, los pasajeros que vamos a poder movilizar son de 62 pasajeros aproximadamente. No más de 62 personas mientras el semáforo esté en amarillo. Pero cuando este cambie a verde, las unidades podrán funcionar con un aforo del 50%, que serían unos 103 usuarios aproximadamente. Desde el lunes 25 de mayo, las personas hacen uso del tranvía sin costo alguno, una etapa que durará 60 días como parte de la operación comercial del tranvía. El recorrido es muy rápido para el centro, donde yo vivo es prácticamente 10 minutos y estoy muy contenta con el servicio. Una vez cumplida la fase, que concluiría a fines de julio, se espera la operación comercial del tranvía. Liliana Llanes, Unción Televisión.